y yo creo que ya yo llegué hasta donde podía todavía nos falta un poco más desgraciadamente vieja pero muy poco tampoco pero te vas a ir el camino es largo para perder tu viaje verena no va a hacer nada por mí por ti no lo va a hacer por ella no 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 ¡Vamos! Tira un poquito, pues. Así. Nada. Cogemos para el otro lado. ¿Qué hora irá a llegar el condenado ese? Porque hasta que no llegue no podemos terminar el pedazo de la cerca esa que nos falta. Dale. Dile a tu señora que he llegado. Silvestre. Silvestre. Oiga, Silvestre. Visita. Por suerte o por desgracia. Yo no tengo a nadie que me visite. Así es que vaya a entretenerse con otro. Oiga, señor. Que no estoy jugando, que hay visita en la casa y no hay nadie para que la atienda. Es que tengo yo que están atendiendo las visitas de nadie. Cada cuándo a lo suyo. ¿Y usted por qué está de tan mal humor, eh, viejo? Ya le he dicho que viejo es su abuelo. Y no me moleste más. Y entonces, ¿qué le digo a la visita? Oh, carajo. Y lees cuando cambie la vaca. ¿Usted no ve que estoy ocupado? Siempre está. Oiga, ¿quién es? Viene un rabo de nube y se lo lleva con vaca y todo. Es igualito que la vaca, caballo. Que cuando arranca no mira para los lados. ¡Ay, yo! Iba para la casa. ¿Puedes acompañarme? Vamos, doña. ¡Caballo! ¡Caballo! Vamos. Agárrele la rienda corta, doña. Vamos. Vamos a tener que dejar esto. Para lo que falta, vamos a tener que necesitar ayuda. ¡Caballo! Si Critero no ha llegado, es porque algo le tiene que haber pasado. ¿Tal vez algún muchacho? ¡Nah! Es que la madre cegó a los otros muchachos. Y nada más que se quedó viviendo con Madalena y chiquitico. Hasta el carácter le cambió. No quise preguntarle, ¿cómo fue eso? Cuando tú te fuiste de aquí, se vivió de lo que caía. Igual que antes. Entonces... Hizo lo que se hacía en este caso. Se partió a los muchachos. Porque de algo hay que vivir y con tanta boca no se puede. ¿Ahora que regresé, pues? La madre se juntó con otro hombre y parece que lo puede mantener. Parecemos un par de viejas chismosas. Mira, mejor recogemos, ¿viste? Oye, Nacho. Comentario no es chisme. Y da lo mismo pantalón que se haya. La verdad es que... ...no tengo la menor idea de cuándo es que va a venir Nacho. Y... ...doña Verena... ¡Shh! A ver que va a ver a su padre. Uno nunca sabe a qué hora viene. La suerte es que... ...que no tengo apuro. Y es que... ...no lo puedo mandar a pasar. Porque es que ellos lo dejaron todo cerrado. Ah, no se preocupe. Ah, pero ¿y usted los va a esperar? Sí. Oye, de todos modos, se me voy ahora. Con lo que va yo voy. Ah, a lo mejor por eso viene más pronto. El Montero cuando llueve... ...le gusta mojarse. Debías procurar... ...que Justa salga más a menudo. Esa bruja no es la que pide permiso para salirse. Necesita algo más, don Lucio. No, vete. ¿Ya Julio regresó? No lo he visto. No te pregunté si lo has visto, te pregunté si regresó. ¿Y Lala? Lala está en su cuarto. Justa dijo que no la molestara, que no se... Está bien, vete, vete. Vete y no molestes más. A mí no me molesta en lo absoluto. Si quiere, puede ir a trabajar para mi casa. Doña Clementina ya tiene sirviente. Pero más feas que tú. ¡Acaba de irte! No te metas con caridad, Porfirio. Es muy capaz de contárselo a tu mujer. Y la meto presa. Oye, ¿no te noto contento con la noticia que te di? Yo te felicité, Porfirio. Sí, pero no hay entusiasmo. Eso se lo dejo al futuro padre. La noticia Dominicana. La noticia Dominicana. Sé que lo que piensan Es utilizar mi imagen Ellos esperan gobernar desde mi banca ¿Y te conformas? No les guardas rencor, Silvia No te imaginas cuánto Pero si aguantar todo esto me permite sacar a mi hijo de la cárcel Si me eligen, podré hacerlo Todo eso es tan confuso para mí ¿Ellos quieren una imagen femenina en su boleta? Yo quiero la banca para sacar a mi hijo de la cárcel Dando Y dando Te oigo y no me parece que seas tú ¿Por qué? ¿Te parezco cínica? Sé Creo que lo soy No No lo soy Tengo que serlo Pero bueno Ya hablamos bastante de mí En definitiva no me mandaste a buscar para eso No te mandé a buscar Te pedí que vinieras a hacerme la visita, mujer ¿Es lo mismo? Las cosas como se llamen En definitiva lo que te interesa Es saber de tu marido Supe que había llegado hace una semana a New York Y de allá viene para aquí Tiene instrucciones de hacer contactos con Bueno, ya sabes con quién No, no tengo la menor idea Mejor Cuanto menos sepas, mejor Lo que te interesa Es saber que dentro de diez días Quince a lo máximo Estar aquí Y terminaron tus sufrimientos Perdóname la confianza Perdóname la confianza Ese Desde nosotros Lo que se agradece es la voluntad Hubieras ido hasta la casa Doña Verena Desde que llegó Está encerrada Pero yo le dije Que le iba a pasar Eso que le ha pasado Qué mala pulga tiene el viejo Oye, parece que no quería que me quedara No, no hay que hacerle mucho caso Nacho Ya todos los animales están guardados Así que ahora si quiere Me llevo Pues parece que el agua se fue, ¿sabes? Y muchas gracias otra vez Por la ayuda que le diste a Verena Usted lo merece Con permiso ¿Hay problema? No Vamos resolviendo Ya viste que pude recuperar el ganado Y algunos demás Los que nacieron en ausencia Lo que todo el mundo se pregunta es ¿Cómo te lo entregaron así? ¿Sin problema? Con un poco de ayuda Es lo que menos podía haber hecho tu mujer Después de todo Ella también es Parte, ¿no? Todo esto Ya Vamos para la casa Voy a mandar a hacer un poco de comida Que tu viajes largo No, no te preocupes Voy a aprovechar ahora Que parece que el agua se fue Sigo camino Y tal vez me anime Y pase por a tu viejo A ver si tengo suerte Y veo a tu cuñado Es una lástima Que no venga a visitarte Más a menudo Pensé que tal vez Lala tiene mucho trabajo Y ya no viene casi por aquí Nacho Tú no podrías No sé Ya te dije Que las relaciones Con otro viejo Son bastante Malas No te encontraste con Martín No ¿Dónde anda? Salió a buscarte por orden De don Lucio ¿Y eso para qué? Pues será Por don Porfirio ¿Está aquí? Bueno, estuvo Pero se fue Vino que parecía una campana Parece que ya está celebrando Las elecciones Porque si no Tenía un par de copas Cuando venga Martín Dile que me vea Y tú No te pierdas A lo mejor te necesito No, yo voy a tomar café Con cuanto pueda Vuelvo por aquí Cuando quieras A ver si tienes mejor humor Bueno Ese anda detrás Del ala, ¿no? Parece Pues que Ni se lo piense ¿Y tú qué piensas hacer? ¿Yo qué tengo que ver con eso? ¿Y ese coche? Ese es justo Que está ahí adentro Vas a tener que escucharme, Verena No te creas Que he venido hasta aquí Para quedarme con las ganas De decirte cuatro cosas No tengo nada Que hablar contigo Y no voy a permitir Que vengas a mi casa Para obligarme A oír las lamentaciones De tu protegida Sucia y traidora No voy a dejar Que la defiendas No vengo a defender a nadie Porque no puedes Pero mi padre Se va a enterar de esto Hoy los malditos truenos No me dejaron llegar Hasta las pozas ¿A qué? ¿A qué ibas a las pozas, Verena? Es el lindero Pensaba que allí Podría encontrarme Con algún peón de papá A veces he ido a llegar Y estás diciendo mentiras Como siempre Pero a mí no puedes engañar Es mentira Que Lala le entregó El ganado de media luna A Nacho ¡Es mentira! No No es mentira ¿Qué hay con eso, Verena? Gracias 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 Fernando ¿Cómo se ha ido a tu mamá? Está mejor de todo Gracias ¿Cómo se ha ido a tu mamá? ¿Por qué fuiste a abrirlo? Iba a hacerlo Elena ¿Tú has recibido algún telegrama para mí? ¿Yo? ¿No? ¿Cuándo? ¿Es ese? No Uno anterior No Yo no he recibido nada Supongo no has recibido telegrama anterior Necesito que me llames Urgente Si puedes, ven Gerardo ¿Qué pasa? Nada Tengo que salir No tengas pena, Nacho Ya me voy Solo vine a saber de Verena Por orden de don Lucio Bueno Entonces Queda usted en su casa ¿Hasta cuándo crees Que vas a poder engañar a Nacho? Haciéndole creer Que estás de su parte Buenamente Eso a ti no te importa Primero que a Nacho Tengo que serle fiel a mi padre A lo mío No soy como la víbora esa que criaste Igualita a su madre Que muerde la mano que le da de comer Tienes dos caras, Verena Qué distinta es esta que me enseñas a mí A la que le enseñas a Nacho ¿Y qué pensabas? Yo sé lo mío Y ni tú, ni Lala, ni nadie Me va a impedir No estés tan segura de eso ¿Quién me lo va a impedir? Yo ¿Y cómo piensas impedírmelo? Si tú le dices a don Lucio O a Julio O a cualquier otra persona Que Lala fue la que entregó las reces a Nacho Tu marido Yo le diré a él Que Lala te vio en las pozas Acostada en la hierba Besándote con Julio Bravo Tu primo Eso es mentira Eso es verdad Y tú lo sabes Tú no te vas a atrever Por Lala A todo Con que ya sabes Señora, ¿no va a comer? Sí, Sofía Ya estoy necesitando comer algo Por favor Ya era hora Buenas tardes Acostad No Gracias por ver el video 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 Amanda Amanda ¿Y tú qué haces aquí? Me habían dicho que estabas fuera de la ciudad Necesito algo de ropa para los niños Eso Por un momento pensé ¿En qué te estás convirtiendo, Ñico? Ustedes Ustedes me han convertido en esto que soy Un fracasado Mírame 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 Mírame, Amanda Ahora recoge tus cosas y vete No voy a hacer que te sientas Muy responsable De esto que soy ahora Yo traté de ayudarte, Ñico Hice todo lo que pude Porque al menos nuestro matrimonio no fracasara Pero lo fuiste tirando todo Pero lo fuiste tirando todo Y si no me voy Y me llevo a mis hijos Los habrías arrastrado en esa caída Que parece que ya nunca va a parar Nada me importa, Amanda Ya nada me importa Parecieron bien Tú Y todos Todos Ninguno tuvo consideración Cada uno de ustedes está haciendo su vida Y critican Desde lejos critican, claro Criticar es lo más fácil del mundo ¿Qué pasó ahora, Ñico? ¿Por qué estás así? Déjame ayudarte ¡Dálgate, Amanda! ¡Vete fuera! Ya te fuiste de esta casa, Amanda Ya te llevaste a mis hijos Ya mis socios me quitaron mi dinero ¡Mi hermano! ¡Mi hermano! ¡Mi hermano! ¡Mi hermano! ¡Me quitó el cariño de mi padre! Ya no tengo nada, Amanda Ya nadie tiene nada que quitarme Chico, por favor Chico, por favor Vete Vete, vete 30 genderígenas No me importa, ahora me importa No me importa, gracias A inte interesado ¡Vamos! ¿Y a ti qué te pasa? Imagina, pero como pasar, me pasan muchas cosas. Pero lo único que no te pasa es que te cansas, ¿verdad? Todo el mundo está trabajando y tú aquí mirando para los cenajes. Si ya me iba ya. Sí, ya me iba. Nada más me estaba cogiendo un respiro. Coger un respiro lungo y acabas de llegar. ¡Cara! Yo quisiera verte con una dada de silvestre, a ver lo que vas a parecer. Eso es si llego allá, ¿no? Porque por el camino que voy yo creo que me muero antes. ¿Qué le pasa a este muchacho? ¿Qué te tiene hablando, Sol? ¿Lungo? ¿Qué es lo que le pasa a ese muchacho? No, en serio. Ya empezó otra vez haciendo de las suyas, ¿no? Mejor averigua. A Lungo le pasa algo. ¿Qué? Es que no puedo ni dormir, ni comer, ni nada, ¿no siento? Tengo un pa'lante y un pa'atrada que parezco un fotingo, viejo. ¿Y qué es lo que tú te sientes? ¿Usted? Pero para mí que estoy enamorado. ¿Enamorado? ¿De quién? ¿De Caruca? ¿La hija de Filomeno? ¡Mi madre! Pero ahora sí que estás arreglado. Porque ese Filomeno es más bruto que un arabo. ¿Y si te coges rondando a Caruca? Ese es el problema, Jacinto. Que para envuelta de la casa del viejo Filomeno no puedo ni asomar ese hocico. Cuando voy por el camino, Caruca pide a cantar. ¡Nia, nia, 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 nia! Entonces yo le pego un chiflío para ver si ella me oye. Ya. Canta más alto todavía. ¡Nia, nia, 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 nia! ¿Y eso es esto? Entonces tú no sabes si ella te corresponde o no. Uy, ella sabe yo. A mí me parece que sí. Pero lo único que hago es pensar cuando estoy despierto y soñar cuando estoy dormido. ¿Y qué es lo que sueño? ¿Y qué es lo que sueño? Señó una puñigosa. Señó que Caruca me llame. Lungo, lunguito Entonces yo voy para allá, para en vueltas de su casa Y el viejo Filomeno no está Y Caruca pega a restreárseme y a darme unos besos por aquí Y otro por aquí Y pego una sudadera que me despierto empapado Ni me miró ¿Qué esperabas? Pensé que ni venir a desayunar te dejaría Me da lo mismo desayunar con los peones Como lo hizo a Julio aquella vez Nadie tiene más derecho que tú a desayunar en esta mesa ¿Tú crees que... Que Verena se cae? No le queda otro remedio Julio habrá ido a verla Julio estaba en Ayaraguato desde anoche Parece que durmió ya porque no vino Pero seguro que hoy querrá ver a Verena Me gustaría saber ¿Qué va a inventar para desviarle la atención sobre ti? Nacho, Nacho El martillo no tiene la culpa Ojalá pudiera machucarle la cabeza No hace falta mencionar Ya se sabe De todos modos, ¿no fuiste tú el que salió perdiendo? ¿No has trabajo? Sí, de verdad Pero por allá, por Ato Viejo, tienen que estarse comiendo la rabia Porque a esos sí que no les gusta que le ganen la pelea Eso como consuelo sirve, ¿sí? Yo te noto muy tranquilo Tú sabes lo que pasa, Nacho Que cuando uno se entera Cuando uno conoce cuál es su problema Y sabe si puede con él o no Entonces se acabó el problema Tú ya averiguaste cuál es el tuyo, ¿no? Sí Y se lo estaba cobrando a Magdalena Lo que casi a mí me había hecho la otra Yo se lo estaba cobrando a Magdalena No, no No hace falta que me cuente Sí, 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 Nacho, sí Sí Ya hasta puedo contarlo Y ya te digo Se acabó el problema Se acabó cuando supe que me había enredado con la mujer que no debía Por eso fue que todo lo que vino después estaba equivocado Porque uno no le puede ofrecer casa, hijos, poca cosa A quien quiere mucho y todo le parece poco Pero yo me di cuenta a tiempo Y me fui Y me llegué a mis muchachos conmigo Después Después vino todo eso de los años Y entonces me di cuenta que Que hay una edad en que En que uno no sabe bien lo que quiere Pero bueno, tú dirás ¿Y a mí qué me importa todo eso? No, 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 no No Al contrario Te agradezco la confidencia porque Es señal de amistad, ¿no? ¿Tú sabes cuándo yo supe lo que a mí me pasaba? Cuando la tuve delante de mí otra vez Cuando vine a buscar a los muchachos, a los hijos Era otra persona, Nacho Había cambiado Por eso se los di Y entonces supe Supe que Matalera no me había hecho nada Y que yo le estaba faltando Eso fue Poco después de irte tú Ahora Ahora ya todo está bien para mí El problema es saber ¿Qué es lo que a uno le pasa? ¿Y por qué? Sí Sí El problema El problema es que eso no es tan fácil, Cristiano El problema solamente es tan fácil, ¿no? ¿Qué tú haces en María Luna, Nando? ¿Tú no sabes que la gente de Ato Viejo son mal mirados en media luna? Con mi gusto no hubiera venido, Silvestre. Pero me mandan. Don Lucio manda un recado para su hija. Está enfermo otra vez. Dame lo que yo se lo voy a hacer llegar. No, Silvestre. Tengo que esperar respuesta y entregar en propia mano. Vaya yo. Vaya yo. ¿Qué? ¿Le pasó algo a mi padre? Señor.